Gracias por continuar con nosotros. Mañana viernes se cumple en Cali el undécimo festival gospel que llevará a cabo en la universidad, en la unidad deportiva Jaime Aparicio. El festival gospel Cali Cultura de Adoración está en su undécima versión e inicia este viernes 27 de octubre, un certamen de música cristiana que nace del impulso de una manifestación que cada vez gana mayor espacio en la sociedad caleña, siendo el primero en realizarse en Colombia. El festival gospel es el primero en Colombia, es el festival gospel que hoy por hoy se está institucionalizando como un festival internacional también, porque tenemos bandas que participan de otros países, etc, etc, bueno, de toda Colombia por supuesto y del Valle del Cauca. Por medio de este festival se busca el reconocimiento que ha obtenido la música sacra a nivel nacional e internacional, con invitados como Alex Zurdo, uno de los cantantes destacados de la música cristiana urbana, de los géneros rap, cristiano, reggae y fusión urbano. Además, él es autor y compositor de sus propios temas. Poder entender y poder ser conscientes de que esto es un evento de la ciudad, esto es un evento de ciudad, es un evento donde la alcaldía, lo repito, la ciudad está dándole un espacio a la música gospel, a la música sacra, dándole un espacio a nuestro lema, a nuestro slogan que es cultura de adoración. ¿Qué es cultura de adoración? No necesariamente tiene que ver con algo religioso, cultura de adoración es civismo, cultura de adoración es amabilidad, es cordialidad, es mi carácter, es mi actitud, son acciones que demuestran realmente a quien amo, que es a Dios. Las citas este viernes a partir de las 3 de la tarde en la unidad deportiva Jaime Aparicio, con entrada gratuita, para disfrutar de seis bandas en concurso, de invitados como la banda de luz y artistas locales como Luis.